que el apartado de pasos que le vamos a poner el total de todos los jugadores, por así decirlo, o de solo un jugador del total que haría, de paso eh, perdona Gonzalo pero es que te oigo con el fondo que no lo entiendo muy bien, no te he entendido el problema bueno, a ver que hemos optado en el apartado de pasos que si le vamos a poner el total de todos los jugadores en el juego, o si no hombre, los pasas de un jugador pasas de un jugador vale, vale, ok, gracias claro, aquí en la evaluación sería individual, pasos previstos por una persona no de todas, vale bien, pues mirad hoy vamos a hacer una sesión que es muy interesante, teórica la primera parte es un poco más básica eh, que, pero que la idea es sensibilizaros un poco con la con el tema de que hay que hacer adaptaciones de los juegos motores tradicionales y no utilizarlo tal y como están y la segunda parte es la presentación de el tema 8 que es un tema fundamental porque eh le da un valor añadido a los juegos motores a partir de la relación existente entre los mecanismos y dinámicas de los juegos motores con el desarrollo de nuestro cerebro desarrollo a nivel cerebral y activación a nivel cerebral bien entonces la sesión vamos a empezar con el tema 6 eh bueno antes de empezar antes de empezar eso aunque ya supongo que ya todos lo habéis visto eh comentaros que que tenemos el la tarea de de malabares pues ya tenéis el formulario de autoavaluación de juegos malabares para hacerlo antes del 28 pero hacerlo lo mejor lo antes posible la rúbrica de juegos malabares y me gustaría que realizásemos una quedada de malabares para el próximo lunes 25 entre las 10.55 y las 11.05 que sería como la la intersección entre las dos clases prácticas y para acceder a esa sesión solamente habría que hacer clic aquí y ya accederíamos a esa sesión que es diferente a la otra aquí sería para acceder y poder hacer esta sesión para es que lo que me gustaría es que en esta quedada como las clases se pueden grabar pues quedáramos todos los que quieran hacer malabares tienen que tener la cámara la cámara habilitada entonces saldríamos como una especie de mosaico y a mí me encantaría que cuantos más pudiéramos estar mejor ¿no? dices 100 150 lo que sea pues en esa grabación de de malabares ¿de acuerdo? bueno era solamente eso que no se me olvidara para el próximo día ya pondré los formularios del juego motor tradicional y estarán todos los demás puestos aunque no a lo mejor no están habilitados los formularios del juego motor bueno ahora vamos a empezar la sesión esta que teníamos prevista que es la sesión el tema teórico de la evolución de los juegos la evolución de los juegos motores tradicionales de los juegos motores en general y de los juegos motores tradicionales bien él como siempre los profesores Belén Amador y yo y el esquema de esta sesión está el esquema de esta sesión es la justificación de los justificación y objetivos justificación y objetivos introducción a los juegos motores tradicionales ver la viabilidad que tienen los juegos motores tradicionales hoy y la adaptación y adaptación de los juegos motores tradicionales y como siempre pues la referencia bien el objetivo de de este tema cuál es mira el objetivo es conocer la viabilidad de los juegos motores tradicionales me refiero a que si hoy todavía pueden ser válidos realizar los juegos motores tradicionales y qué viabilidad o cómo podrían adaptarse estos juegos lo siguiente es conocer que hay que adaptar la mayoría o actualizar la mayoría de los juegos motores tradicionales por diferentes temáticas que tocan y eso pues es algo que tenéis que saber y lo siguiente es además sensibilizaros como futuros profesores futuros docentes futuros entrenadores sobre los temas de adaptación o sobre qué temas son los que normalmente son más sensibles y más problemáticos por los cuales tendríais que adaptarlos para que hoy día pues esos juegos motores además de tener movimiento etcétera pues puedan ser educativos y formativos y no desformativos o perjudiciales justificación pues bueno está claro que todos hemos jugado a juegos motores en los cuales pues se hacen cosas extrañas diversas con muchos movimientos y algunos y en los cuales pues vemos pues como este juego churro picoterna en el que pues es una forma de juego bastante interesante ¿no? vemos como todos los jugadores están ahí están ahí unos apiñados encima de otros formando una cola otros van cayendo encima y ahora mismo lo vais lo vais a ver como en este juego mirad como se lanzan ¿de acuerdo? es algo bastante digno de ver ¿no? entonces quiero que veáis pues como como se desarrolla este juego como diferentes jugadores realizando el juego pues vale curiosamente pues en estos juegos siempre al final hay jugadores que a lo mejor dicen pues son más débiles se caen encima ¿no? pues este tipo de cosas ¿vale? este juego es un juego motor tradicional español y pues tiene estas características de juego pues están peculiares igualmente vamos a presentar otro juego que es de origen oriental de Japón creo y en el que vemos pues se llama Pelando la serpiente y en el que quiero que veáis pues como se realizan pues cosas en el cual hay mucho contacto se caen al suelo se realizan diferentes tipos de actividad ¿de acuerdo? aquí es diferente no hay a lo mejor un contacto tan peligroso pero bueno es un poco es un juego pues con una peculiaridad cada juego tiene sus peculiaridades unos juegos habrá que adaptarlos más otros juegos habrá que adaptarlos menos lo que quería mostrar es que diferentes juegos pues son tienen extrañezas y dificultades y a lo mejor hay que 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 ver que cosas son las que tenemos que ir adaptando que cosas vamos a ver de los juegos tradicionales que cosas pueden ser viables y tal bueno en principio como introducción a los juegos motores tradicionales vemos que muchos de ellos son juegos activos son juegos en los que se realiza movimiento hay gasto energético en algunos serán más intensos que otros pero normalmente hay juegos en los que hay muchísima intensidad en el juego se desarrolla la condición física se desarrolla en muchos juegos igualmente se desarrolla la resistencia cardiovascular se desarrolla fuerza velocidad en estos juegos hemos visto como había velocidad fuerza condición física resistencia cardiovascular y luego otro tipo aparte de de las diferentes cualidades físicas pues se se desarrollan diferentes tipos de desplazamientos habilidades básicas diferentes tipos de habilidades habilidades de coordinación giro equilibrio movilidad articular trepa ritmo salto transporte etcétera vemos que en juegos como este o otros similares juegos motores tradicionales se trabajan con intensidad con gasto energético vale eso pues es algo interesante que está muy bien y que nos puede servir en muchos casos no solamente nos van a servir por estos objetivos por el cumplimiento de estos objetivos motores o las características motores que tengan en el juego que tenga el juego sino los juegos motores sino porque hoy día pues también tienen viabilidad porque además dentro de la parte educativa de estos juegos pues vemos como tienen otros objetivos que aunque puedan estar relacionados con los motores pues ya son objetivos que están que son otros objetivos que no son directamente motores como puede ser se trabaja la configuración se trabajan los juegos de posición se trabaja el liderazgo puede trabajarse la competición y la competitividad la creatividad cada vez hay juegos en los que se busca más la creatividad de los jugadores el razonamiento el juego que son muy divertidos en general para que los juegos hayan tradicionales hayan llegado nuestros días es porque en algún momento determinado a los diferentes jugadores les ha parecido muy divertido son en general hay muchos juegos que son para jóvenes no hay niños pero también hay juegos para casi todas las edades en muchos casos la instalación da igual el tipo de instalación se utiliza cualquier tipo de instalación desde cualquier lugar plaza porque la mayoría de los juegos tradicionales se han hecho en el espacio que podía ser útil en una plaza un descampado vale pero igualmente que eso también hay lugares con unas especificidades de tipo que tienen que estar al aire natural o que pueda ser en realizarse ese tipo de juegos motores en el interior de un edificio o en un pabellón o en una instalación específica con unas características determinadas hay juegos motores tradicionales que por unas características o otras pues han pervivido hasta nuestros días igualmente por la localización hay en todos sitios hemos visto que un juego motor tradicional que os he presentado es el chulo picoterno que es de origen español localización española y el otro era un juego de origen oriental que era de Japón la localización era Japón igualmente hay diferentes tipos de materiales desde trabajar prácticamente sin material hasta material estándar o otros tipos de materiales específicos que se utilizan para algunos determinados juegos con unas características determinadas ¿vale? hoy día pues por muchas razones de estas siguen siendo viables pero tenemos que ver cuáles son aquellos temas que pueden ser susceptibles de adaptación y actualización de estos juegos motores tradicionales una adaptación que tendremos que hacer será cuando el juego sea muy estático tenemos que buscar la forma que es el juego motor tradicional pues a lo mejor se podría utilizar para unas partes muy concretas de las sesiones para vuelta de la calma o algo así pero en general los juegos muy estáticos van a ser juegos que no nos van a interesar tenemos que buscar por ejemplo juegos más dinámicos o cambiarlos para que fuesen más dinámicos por ejemplo si hubiese juegos de relé en los que están mucho tiempo parados pues intentar hacer que los que están los jugadores que están esperando pues estén haciendo otra actividad física alternativa que esté relacionada con el juego a los juegos que hay mucho contacto pues también habría que delimitar qué tipo de contacto y de qué forma para que no pueda ser peligroso pueda producir algún tipo de lesión o algo que no pueda ser un peligro de lesión como lo que ocurre aquí como lo que indico con este logo hay juegos que tienen peligro de lesión porque se sube a alguna altura porque hay choques de jugadores por la utilización de diferentes elementos pues tenemos que ir valorando qué qué diferentes temas en cada juego qué diferentes acciones en cada juego pueden ser peligrosas para que no se produzca lesión una de ellas puede ser el alto rendimiento deportivo o sea que buscamos unos retos muy complicados o unos retos de gran dificultad que necesitan muchas que necesitan muchísimas habilidades por parte de los jugadores y entonces pues eso tendríamos que evitarlo igualmente tenemos caídas o choques fortuitos también que pueden ocurrir dentro del juego no solamente porque haya algunos elementos o porque lo haya por ejemplo tropezar con un banco sueco porque te quiten el banco sueco lo que sea puede haber caídas y choques fortuitos esto al final hace que pueda haber determinados juegos en los que no sean saludables y nosotros no podemos permitir ese tipo de acciones tenemos que evitar todas las acciones en los juegos que no sean saludables tenemos que intentar que nuestros juegos sean saludables igualmente la utilización de algún tipo de material que pueda ser susceptible de ser utilizado como arma como puede ser utilizar pica utilizar stick en algún momento eso puede ser un arma arrojadiza y peligrosa o incluso juegos motores en los que se pueden utilizar algún balón medicinal o algo de esto que por su peso pueda ocasionar heridas y lesiones a algunos jugadores de la misma forma a juegos en los que se juegue a una gran velocidad o que produzca demasiada tensión en los jugadores pueden resultar que se incite a la violencia tendremos que limitarlo y evitarlo y más todavía cuando en un momento determinado puede haber violencia intencionada para quitarle un balón para chocar para luchar por un balón o algo de este tipo entonces siempre tendremos que tenerla de una forma limitada tener mucho cuidado ¿por qué? porque existen muchos casos en los que cuando hay algún tipo de violencia también se puede asociar a ello o puede hacer que surja más los posibles casos de acoso o bullying que tenemos que luchar siempre en contra de este tipo de acciones y al mismo de la misma forma evitar la utilización de lenguaje eso es o juegos en los que están relacionados con diferentes tipos de adicciones como pueden ser drogas azar etcétera ¿no? entonces evitar o trabajar de una forma muy clara los juegos en los que haya algo de azar pero desde luego evitar las apuestas con dinero y si acaso hay algunos juegos que tienen que realizarse de esta forma pues realizarlo sobre todo ya con mayores de 18 años con estén relacionados por ejemplo también con el sexo o por ejemplo también con drogas cuando se tratan este tipo de temas es mucho mejor utilizarlo con personas mayores de 18 años y evitar este tipo de temas en clases formativas o en sesiones formativas en la educación física arreglada en primaria y secundaria etcétera incluso en campamento y cosas de este tipo y colonias pues evitar lo más posible este tipo de temas solamente era pues eso pues sensibilizaros con este tipo de temas para que tengáis muchísimo cuidado y estéis abiertos porque en un futuro a lo mejor cada vez hay más sensibilización con otros temas y a lo mejor aparecen nuevos temas por los cuales sensibilizar y finalizamos este tema que es muy corto porque realmente solamente sensibilizaros y si existe cualquier duda o algo pues lo vemos al final de la sesión porque ahora el otro el otro tema el tema 8 es muy interesante es muy interesante y me gustaría que nos diese tiempo a realizarlo en las otras sesiones me ha dado tiempo a verlo al completo bien el tema 8 las aplicaciones prácticas de los juegos motores quizás os vaya a sorprender de una de las aplicaciones prácticas que tienen los juegos motores hoy día y es desde mi punto de vista sorprendente le da un valor añadido y hace que los juegos motores puedan ser mucho más allá de lo que podáis pensar como siempre los profesores Belén Amador y yo y el esquema de este tema pues la justificación en objetivos los estilos de los juegos motores algunos conceptos que hay que clarificar para que no los confundáis porque hay algunos conceptos relacionados con los juegos motores que a veces se suelen se suelen confundir y me gustaría que tuvieseis una una aclaración terminológica algunas pautas básicas para tener en cuenta a la hora de llevar a cabo los juegos y bueno el motor algún punto más pero sobre todo lo importante son el juego motor y el cerebro y la actualización y tendencias del juego motor y finalmente la referencia objetivos de este de este tema el objetivo los objetivos de este tema son conocer algunas aplicaciones prácticas de los juegos motores aclarar términos y conceptos relacionados con los juegos motores y conocer este es un punto muy interesante conocer las virtudes de los juegos motores en el cerebro bien ese valor añadido que quiero decir que quiero comunicar de la importancia de los juegos motores para la activación y desarrollo cerebral bien algo que nosotros hemos visto hoy día y es la justificación de este tema es la importancia que se le da a todos los mecanismos y dinámicas del juego entonces estáis acostumbrados a ver diferentes juegos ya en televisión o en videojuegos en los cuales se incluyen muchísimos mecanismos y dinámicas en las cuales pues estamos viendo pues que sigue una ruta de poner un tema determinado y que sobre todo estos temas están relacionados con la volcanificación y la utilización de los diseños relacionados con los videojuegos así por ejemplo dices pues yo tengo aquí este tipo aunque sea así de esta forma sería como una especie de tablero tipo OCA pues bueno en este tablero tipo OCA le doy al inicio y dice venga a ver quién inicia primero cuántos pasos tienes que dar entonces pues nada cinco pasos tal este tipo de cosas pues es algo así bastante interesante bien podríamos nosotros haber hecho un diseño de nuestro juego así pero bueno igualmente eso pues se puede hacer otro tipo de cosas pero yo lo que quiero mostraros es que para el diseño de juegos motores también es interesante la utilización de de las ideas que tiene la gamificación o los videojuegos bien pasamos al siguiente esta y quiero que veáis que existen además diferentes estilos de juegos motores aquí por ejemplo vemos otro estilo que podríamos llevar a cabo que sería por ejemplo la utilización de una especie de escenario tipo no sé pues como mario bro o algo así en el que tienes que ir pasando como por diferentes plantas pasando por diferentes acciones que tienes que realizar y luego al final después de ir realizando los diferentes recorridos en el que te pueden coger aquí aquí te puede ocurrir algo aquí otro monstruo que te puede salir por aquí hasta que al final vas llegando y consigues tu meta bien lo digo para que veáis que existen estilos de juegos motores muy diferentes pero que todos tienen algo en común y es realizar objetivos motores en el juego eso es lo que no se nos debe olvidar aunque utilicemos muchísimos mecanismos tenemos que ir a eso bien voy a poneros diferentes estilos de juegos motores ya con el ejemplo claro de estos juegos aquí por ejemplo tenemos un juego tipo que es tipo como Call of Duty o algo así pero jugado en clases de educación física este juego creo que se llamó el barranco del infierno o el cañón del infierno o una cosa así en el cual el juego básicamente consistía en lo siguiente los jugadores iban pasando y había un lado y había otro diferente los otros del otro equipo que estaban con balones y unos tenían que intentar pasar con el aro y si no les daban pues tenían que volver y si vaya si no les daban podían marcar un punto poniendo el aro y si no pues tenían que volver básicamente era darles balonazos a los que pasaban por el medio vale algo que aquí era intentar por eso darle balonazos totalmente de acuerdo un tipo de juego tipo FPS y aquí tenemos por ejemplo otro juego totalmente diferente juego motor tradicional en el que el corta hilos en el que cuesta trabajo pues seguir la dinámica de como vaya les cuesta trabajo a los jugadores ver como va el juego porque hay cruces hay cambios de objetivo etcétera etcétera y suele haber bastante confusión es un juego que la estructura tiene una diferencia total no tiene que ver nada con esto que están ordenados a un lado pasan por el centro aquí todo es un lío de jugadores corriendo moviéndose en el espacio y aquí por ejemplo otro juego en el que están todos quietos y es un juego cooperativo muy interesante que se llama tiburón y socorrista en el cual la idea es que hay unos jugadores y esos jugadores que están dentro pues tienen que intentar tirar de los que están sujetando que serían los tiburones y tienen que intentar coger a los que están sujetando el paracaídas y hay un socorrista que va a intentar salvar a todos estos que los coge el tiburón bueno un juego cooperativo que va también bastante interesante y en el que también se pilla etcétera etcétera estos juegos para que veáis son de unos estilos y formas totalmente diferentes y ahora quería indicaros esos juegos tienen diferentes mecanismos tienen diferentes dinámicas dinámicas totalmente distintas y ahora voy a clarificar algunos términos que están relacionados con la utilización de los mecanismos y las dinámicas ludificar y o ludificación sería el verbo y el sustantivo y ¿en qué consiste? pues en introducir algún mecanismo dinámica del juego en un tema o actividad no relacionado con el juego con el fin de hacerlo a menos y divertido la cuestión es que por ejemplo tenemos un juego en el que estamos realizando y se me para esto tenemos un juego en el que hay bueno no tenemos ningún juego en principio tenemos el entrenamiento de un jugador perdón de un sujeto el sujeto está entrenando y nada está haciendo sus lesiones aquí no hay ningún tipo de juego ¿cómo podríamos hacerlo para que se asemejara a un juego? pues tendremos que introducir algún mecanismo dinámica para que este este sujeto esté jugando ¿cómo lo podríamos hacer? pues por ejemplo lo podríamos hacer con cambiando que este juego en vez de ser así sea una competición y entonces le ponemos otro jugador venga ahora sí sería un jugador ¿cuántas flexiones hacemos en un tiempo determinado? a ver quién acaba quién se cansa antes por ejemplo ese tipo de cosas hemos introducido algún mecanismo que es el mecanismo de la competición y ya los tenemos a los dos jugadores aquí se paran descansan y luego vuelven a realizar su flexión vale eso sería ludificación algún tema que no tiene que ver nada con el juego le introducimos algún mecanismo para que pueda ser más diverso otro otro concepto teoría de juego es algo que no tiene que ver directamente ahora mismo nada con los juegos aunque en su origen sí tenía que ver algo en relación con la observación con los juegos la teoría de los juegos es una teoría matemática que está basada en los algoritmos que sirven para explicar dinámicas de sistemas complejos por ejemplo hoy día se utilizan para la evolución de los valores en bolsa sin embargo esta teoría está basada en el caos que hay en los juegos en los juegos tradicionales y en los juegos motores por ejemplo como hemos visto antes existe un caos cuando estamos realizando cuando estamos jugando a cuando estamos jugando al corta hilos porque no sabe por dónde va uno uno se ha perdido el que no sabe a quién tienes que pillar se producen diferentes movimientos y diferentes acciones complejas ¿qué ocurre? pues que hubo un estudioso en la década de 1940 que se dedicó a estudiar las dinámicas de los movimientos de estos jugadores para explicar y estudiar los algoritmos que se producen e intentó darle una explicación práctica y se dio cuenta que esa explicación práctica podría ser válida para explicar cómo fluctúa cómo se mueve cómo evolucionan los valores en bolsa y a partir de ahí pues se está utilizando en cuestiones financieras es algo muy interesante que está basado con el caos que se produce cuando uno está realizando juegos así desestructurados que no están todos ordenados etcétera no que el juego estén sino que los juegos sean muy libres y vayan uno de uno para otro otro concepto son los juegos serios ¿qué son los juegos serios? pues los juegos serios son juegos desarrollados con el fin de enseñar un determinado tema que no está relacionado con el juego y para que parezca un juego se le añaden diversos mecanismos y dinámicas de juego con los juegos serios que tuvo aparición como en los años 60 1960 por ahí esa época fue cuando empezó una serie de investigaciones que estudiaron mucho y muy a fondo el cómo hacer juegos hacer juegos para aprender y en la utilización de esos mecanismos también se han basado en los desarrolladores de videojuegos los desarrolladores de videojuegos entonces tenemos cómo utilizando algunos mecanismos han intentado hacer como una especie de juego utilizando algunos mecanismos han intentado hacer alguna especie de juego para el aprendizaje de algunos temas ¿vale? Esto ha ido evolucionando y su evolución es lo que ahora podríamos llamar gamificar y o gamificación el gamificar o gamificación sería la máxima expresión de los juegos serios a los que realmente se le añaden no algunos mecanismos sino muchos mecanismos y dinámicas de los juegos y el desarrollo de la actividad está basada en el aprendizaje está basada en un juego el aprendizaje dentro de esa actividad está basada en el juego entonces se intentan introducir todo tipo de mecanismos muchísimos mecanismos ¿de acuerdo? y la cuestión es que esté pues lo más gamificado posible con el mayor número de mecanismos así tenemos así tenemos por ejemplo algunas aplicaciones que vosotros habréis utilizado que están gamificadas como puede ser para el aprendizaje de idioma un duolingo o por ejemplo la típica aplicación que se tiene en los móviles que os cuenta los pasos etcétera como EGL esas típicas aplicaciones pues dicen que si habéis corrido más habéis corrido menos cuántas tal os dan unos puntos está en nivel este está en otro tipo de nivel ¿de acuerdo? eso es algo muy interesante que lo tengas en cuenta pero además hay algunos términos relacionados como este borificar y o borificación que está relacionado con el aburrimiento ¿cuándo ocurre? pues cuando en los juegos serios o en la gamificación se pierde el objetivo principal de aprendizaje o de desarrollo del juego y lo que se apuesta más es por la puesta en funcionamiento del juego o los mecanismos del juego o sea se dedica más tiempo a que vaya a funcionar el mecanismo que a que funcione el juego entonces el que vaya a funcionar una dinámica o un mecanismo no es tan importante como que se desarrolle el juego y eso por ejemplo lo tenemos que ver en nuestros juegos no tenemos que perder de vista que en los juegos motores el objetivo principal es el desarrollo motor objetivos motores le vamos poniendo diferentes mecanismos pero el objetivo principal tiene que ser motor no el objetivo principal el desarrollo de los mecanismos del juego así por ejemplo si nosotros utilizamos como mecanismo dinámica del juego al principio un vídeo de 10 minutos o 15 minutos para aprender cómo es el juego estamos perdiendo demasiado tiempo tenemos que intentar que se limite el tiempo de explicación y ese vídeo a lo mejor lo pueden tener fuera antes de la sesión para poder utilizar toda la sesión realizando actividad física ese tipo de cuestiones en las que quiero que veas bien y así pasamos a las pautas básicas que las pautas básicas para el desarrollo de los juegos motores os las voy a poner con dos acrónimos para que veáis cómo tenemos que iniciarnos o lanzarnos hacia estos juegos motores las pautas que tienen que tener y en principio las vamos a relacionar con las relaciones están relacionadas con los mecanismos que el hexágono que está relacionado con la activación de los diferentes mecanismos con el cerebro entonces tenemos que hay algunos algunos mecanismos que están relacionados con las relaciones relaciones sociales son mecanismos socializadores con la autonomía espíritu libre mecanismos de espíritu libre con la meastría que serían los mecanismos de triunfadores que quieren alcanzar la maestría o en ese en esas habilidades que se desarrollan en el juego y en la entrevista que lo que quiere realizar es algún tipo de propuesta dentro del juego así tenemos el acrónimo así tenemos el acrónimo que se me ha ido el rato no sé qué le pasa así tenemos el acrónimo RAM el acrónimo RAM que es como rampa de lanzamiento ¿vale? R-A-M-P ese sería una pauta básica para para introducir los mecanismos y ahora tenemos el perdón tenemos el siguiente la siguiente transparencia bueno se me ha olvidado comentar dos cosas que hay dos tipos de mecanismos el jugador que es el mecanismo que está relacionado con los jugadores los mecanismos que no los pongo aquí porque los jugadores siempre van a intentar que el juego funcione y normalmente los disruptores aunque haya algunos mecanismos que se puedan meter de una forma muy impuntual van a ser un poco intentando que funcione poco el juego por eso hay que transformarlos con mucha precaución bien y otra pata básica para la introducción de estos mecanismos en los juegos motores pues sería que tenemos que intentar motivar a los jugadores el motivar el motivar bueno y estas las pautas básicas que tenemos que intentar para ludificar para gamificar para para introducir de alguna manera estos mecanismos dentro del juego en nuestro caso lo importante es que el objetivo motor de los juegos motores es el máximo tiempo de actividad física y que para que haya el máximo tiempo de actividad física lo que tenemos que intentar es motivar a los jugadores esa motivación tiene que ir encaminada a elevar el tiempo de actividad física que sea el mayor tiempo de actividad física el que estamos realizando dentro del juego y ese tiempo de actividad física lo vamos a lograr utilizando mecanismos que embarquen al jugador en el juego que lo metan dentro del juego que lo metan dentro del juego y aquí vamos a poner las iniciales que son 4 es lo embarquemos en el juego lo entusiasmemos con el juego o sea que la actividad que propongamos le guste ¿para qué? pues para que se emplee y esté haciendo todo el rato posible esa actividad dentro del juego y no solamente que se emplee sino que se enamore del juego incluso busque las acciones más difíciles o más complejas dentro del juego ¿para qué? para que no se produzca un decaimiento que sería la línea que baja y esté todo el rato realizando actividad física aquí tenemos que estas pautas básicas serían enmarcar entusiasmar emplear y enamorar aquí están y tenemos que intentar que no se produzca esta bajada haciéndoles que les guste con las actividades lo más interesantes posibles actividades motores y ahora vamos a ver esta parte que es en la que relacionamos el juego motor y el que le da el valor añadido el plus este a los juegos motores que el juego motor y el cerebro bien tradicionalmente supongo que a muchos de vosotros lo han dicho jugar es una pérdida de tiempo entonces tradicionalmente siempre nos han dicho que jugar es una pérdida de tiempo que no vale para nada ¿qué ocurre? pues que no va a ser así porque lo que tenemos que hacer es que jugar no sea perder el tiempo y que como mínimo sea hacer el máximo tiempo de actividad física cuando estamos realizando ¿vale? ¿por qué decían que el juego jugar es una pérdida de tiempo? porque hasta hace poco tiempo se valoraba mucho los diferentes juegos motores como puede ser perdón los diferentes juegos los juegos motores como puede ser el ajedrez ¿por qué? porque en el ajedrez teníamos la capacidad de medir que se estaba realizando mucha actividad física porque estaba quieto aunque aquí si vemos la actividad física que está realizando es muy poco aunque tenga que pensar en 16 fichas de ataque y 16 fichas de defensa sin embargo por ejemplo si estamos hablando del rugby hay 15 jugadores en ataque y 15 en defensa y además todos se mueven a la vez y además de moverse todo a la vez con un móvil que no sabes por dónde va a ir si vota porque es que va al lado ¿qué significa? porque probablemente se producía mucha más actividad pero por el momento no se puede medir a los jugadores de rugby cuando están jugando es por poner un ejemplo ¿qué ocurre? que la métrica la forma de medir hacía que las capacidades que teníamos de medir hacía que solamente dijéramos que el mejor deporte era o el mejor juego el ajedrez hoy día ¿qué es lo que ocurrió? que ha evolucionado muchísimo las métricas y las herramientas de evaluación y nos hemos dado cuenta que solamente con andar en un tapiz rodante los jugadores el jugador o la persona que esté realizando esa actividad está activando su cerebro eso ya es súper importante solamente andando si ya corre hay una activación mucho mayor con lo cual el mito de que jugar es perder el tiempo si estamos realizando actividad física no se pierde entonces ya partimos de que cuando estamos realizando actividad física no cuando estamos haciendo juegos motores nuestro cerebro se va a mantener nuestro cerebro se va a mantener activo si estamos cumpliendo el objetivo de realizar actividad física entonces estamos cumpliendo el objetivo de realizar actividad física y mientras estamos realizando juegos por lo cual nosotros tendríamos además de divertirnos que al divertirnos activamos otras zonas del cerebro estando el máximo tiempo realizando actividad física cuanto más tiempo estemos realizando actividad física más actividad cerebral más activación en el cerebro todas las partes del cerebro aparte de divertir pero no solamente eso sino que es que nos hemos dado cuenta que existe un incremento de masa gris un incremento de masa gris cuando un jugador está jugando a determinados juegos y hay algunos juegos como por ejemplo son el equilibrio realizar contenidos de equilibrio realizar contenidos de malabares o realizar contenidos de orientación producen un incremento de masa gris en el cerebro un incremento de masa gris en el cerebro independientemente de la edad eso sí que es increíble que hasta hace por muy poco tiempo se creía que solamente los niños pequeños podrían tener un incremento de masa gris incluso a mayores de 65 años realizando actividades de este tipo se les produce incremento de masa gris en el cerebro y además cuando están realizando actividad física incremento de masa gris activación cerebral o sea que mantenemos nuestro cerebro activo y sano eso es algo que es muy importante pero todas las actividades aunque sean estas actividades de malabares equilibrio orientación orientación en el espacio orientación con la bicicleta por una ciudad orientación cuando estamos realizando saltos mortales etcétera cualquier tipo de actividad vale pues no ¿cómo tenemos que hacer esta actividad? lo que tenemos que hacer es retar al cerebro continuamente tenemos que intentar estimularlo de tal forma que si por ejemplo cogiendo el contenido de equilibrio si hacemos solamente este gesto al final aunque no siempre el equilibrio es igual más o menos en esto pues podríamos automatizarlo cuando lo que tenemos que hacer es si ya tenemos conseguido este reto y automatizado buscar un reto diferente venga vamos a hacer el pino con una mano y cuando ya tenemos esto dice pues vamos a progresar y vamos a hacer otro diferente vamos a intentar realizar equilibrio sobre un barril por ejemplo o realizar equilibrio sobre zanco ya tenemos sobre esto y dice pues bueno voy a ir un poco más difícil voy a intentar mantenerme en equilibrio encima de un tronco en el agua o voy a mantenerme haciendo el pino encima de un tronco en el agua vale son retos diferentes aunque el contenido es el mismo que es el equilibrio de acuerdo tenemos que intentar buscar siempre una reto diferente aunque sean dentro de esos mismos contenidos de equilibrio malabares aunque puede que haya más pero ahora mismo equilibrio malabares y orientación es lo que está demostrado en otros probablemente también llegue en un futuro pero siempre relacionados con la actividad motora así ¿qué mecanismos son y cómo ocurre esto en nuestro cerebro? no vamos ahora a explicar las diferentes partes en las que las diferentes partes del cerebro que se activan pero bueno porque es una cuestión más bien fisiológica pero la cuestión es que nosotros tenemos que utilizar un mecanismo como aquí la zanahoria para que el otro el regalo la recompensa para que el jugador vaya corriendo e intente cogerla en función de los diferentes en función de los diferentes mecanismos que utilicemos como puede ser aquí por ejemplo la competición pues hay diferentes zonas del cerebro que se activan entonces pues a lo mejor la competición ya sabemos que eso es un mecanismo y entonces tenemos ya el mecanismo que va a hacer que cuando activemos el cerebro pues empezamos a perdón empecemos a activarlo y a que funcionen diferentes partes del cerebro se active o se incremente por ejemplo la masa gris en algunas zonas y además estamos utilizando equilibrio malabar y orientación pero sobre todo la cuestión es que estamos activando diferentes zonas del cerebro por lo cual nuestro nuestro juego tendrán ese plus ese valor añadido bien ¿qué es lo que se produce en el cerebro cuando estamos realizando esa esa activación? pues cuando se está realizando esa activación se produce comunicación conexión entre diferentes neuronas y lo que ocurre entre estas neuronas es una comunicación a partir de sustancias químicas sustancias químicas ¿cuáles sustancias químicas? realmente es algo muy importante que todo se basa en una comunicación a base de sustancias químicas con lo cual probablemente lo que tenemos que estudiar son los elementos químicos pues para estudiar los elementos químicos tenemos aquí la tabla periódica de los elementos de química que puede resultar muy interesante para ver cuáles son las sustancias que se liberan cuando estamos realizando juegos motores pero nosotros no solo nos interesa esta tabla periódica sino que nos interesa la tabla periódica de los mecanismos que utilizamos cuando estamos realizando juegos motores esa tabla periódica sería esta una tabla periódica en la cual nosotros vamos poniendo los diferentes tipos de mecanismos que los estoy poniendo con diferentes colores para que los identifiquéis en color marrón están las recompensas programadas las recompensas programadas están las recompensas aleatorias fijas recompensas dependientes del tiempo en los mecanismos generales y dinámicas generales está el embarque señalización una versión a perder inversión fibra de progreso tema narrativa curiosidad presión temporal rareza estrategia flujo consecuencias en los mecanismos socializadores tenemos los grupos y equipos las redes sociales estatus social descubrimiento social presión social competición en los mecanismos triunfadores tenemos desafíos y retos certificados aprendizaje misiones niveles de progresión lucha de líderes en los mecanismos de espíritu libre tenemos exploración opciones ramificadas regalos inesperados contenido desbloqueable herramientas de creatividad adaptación esos están en color azul y en color naranja tenemos altruista que serían las propuestas altruistas los cuidados y protección el acceso la colección regalar y compartir compartir conocimiento y en color morado tenemos los mecanismos y dinámicas de jugador que son los puntos los premios líderes en la clasificación insignia y logros economía virtual lotería y en los mecanismos disruptores tenemos la plataforma de innovación la votación herramientas de desarrollo anonimato ligero toque y anarquía así nos quedan para que se os quede de una forma anonimotécnica igual que hemos puesto anteriormente las pautas básicas para utilizar los mecanismos dentro de los juegos motores RAMP y las 4E aquí tenemos en diferentes colores para que se os quede la tabla periódica de los mecanismos y dinámicas de los juegos motores y estos mecanismos y dinámicas de los juegos motores también los tenemos no solamente con letras como sería la tabla clásica de los juegos motores sino que también perdón de los elementos de la tabla periódica sino que también vamos a convertir estos diferentes simbolitos de letras los vamos a convertir en símbolos dibujables símbolos que puedan ser dibujables fácilmente y que puedan ser recordados con una imagen de forma anemotécnica entonces así tenemos los mecanismos marrones que son los de recompensa programada en gris los generales con sus diferentes imágenes aquí por ejemplo la de flujo el 15 y tenemos en rosa con los diferentes dibujos en los socializadores con otros dibujos tenemos los mecanismos triunfadores ahora cambiamos los mecanismos de espíritu libre ahora cambiamos los mecanismos por dibujo los mecanismos de letra por dibujo en los mecanismos altruistas los cambiamos en los mecanismos de jugadores los morados y finalmente tenemos los mecanismos disruptores en color rojo el geotoque y la anarquía por ejemplo y así tenemos todos los dibujos todos los logos todos los simbolitos de los mecanismos y dinámicas en forma de dibujo pero si queremos tenerlo para que esa imagen se nos pueda quedar mucho mejor la misma imagen o el símbolo muy similar en tres dimensiones pues lo vamos a tener este simbolito en tres dimensiones y tenemos el como cambiamos los símbolos a de compensa programada los mecanismos generales los mecanismos socializadores los mecanismos del triunfador los mecanismos del espíritu libre los mecanismos del altruista los mecanismos y dinámicas de los jugadores y finalmente los mecanismos y dinámicas de los disruptores y así tenemos esta tabla periódica de los mecanismos y dinámicas de los juegos motores con esta simbología entre dimensiones para que la tengáis y para que recordéis de qué va cada uno de estos mecanismos con sus colores correspondientes para clasificarlos de una forma determinada son tres mecanismos de recompensa programada más los trece mecanismos de generales y los ya los otros mecanismos van de seis en seis socializadores triunfador espíritu libre altruista jugador y disruptor y con esto acabamos la sesión de hoy tenemos las referencias tenemos diferentes referencias para realizar esta sesión y cualquier duda o pregunta que tengáis pues me la podéis hacer en relación con el tema bien que si hay alguien que dice oye pues mira me ha gustado está guay la relación que tiene actualmente en verdad los juegos motores y eso pues sí y qué tabla os ha parecido más interesante más de las tres tablas cuál os ha parecido más chula no sé qué tabla la última ¿no? vale bien pues nada pues entonces si no tenéis preguntas solamente deciros porque ya la semana que viene no vamos a tener sí la he hecho yo todas las todos los dibujos y todas las estas las he hecho yo algunos lo he recogido pero las tablas están hechas por mi entera pues bueno la cuestión es que ya más más cómo se llama esto más sesiones teóricas de juegos motores no vamos a tener y la próxima semana es lo que os he dicho que me gustaría si fuera posible que nos conectáramos para realizar una quedada de malabares de día 55 11.05 para que sea la hora la hora intermedia y así podamos hacer como una grabación en mosaico que luego me pondré para que esto aparezca en mosaico y todos haciendo malabares en ese momento ¿de acuerdo? así es que si no tenéis ninguna pregunta más pues nos vemos el próximo el próximo lunes a la hora que os toque la práctica y si no en principio a la hora de los malabares ¿de acuerdo? pues nada si hay cualquier pregunta pues ya me lo vais diciendo lo que sea ¿de acuerdo? pues ya voy a cortar y hasta el próximo día las grabaciones las iré poniendo como siempre en el lugar de las grabaciones que las tengo puestas aquí al final están puestas históricos de sesiones grabadas y voy poniendo todas las sesiones que la última está puesta la de ayer ¿vale? pues muy bien pues hasta el próximo día ¡Gracias!